¡Gracias! 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 Te miro bien y te encuentro más bella, es claro lo acepto de alguna manera, pero en realidad es distinto. En ti veo luces que no me encuentras, que no sabré, cosas sencillas que hay, me encantaría tener una vida completa. Pero vuela, las horas vuelan, y vuela el pensamiento con la intriga, como mariposas, vuela de la partida, y vuela, los días vuelan. Ni de oportunidades pa' conocerte volar, pero yo, se conduce el justito a la espera. ¡Gracias! ¡Gracias!